¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Venga Ana! ¡Venga, Venga! ¡Venga esa furcada! ¡Venga las chicas! ¡Venga las chicas! ¡Vengan cosas, chicas! Venga sitä y morirás Venga четыres ¡Venga! ¡Venga, entra! ¡Hasta en esta hora! ¡Hasta en vento! ¡Venga chavales! ¡Vamos, Pepe! ¡Venga campeón! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Venga campeones! ¡Venga! ¡Venga Carlos! ¡Venga! ¡Venga David! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga además! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Patricio! ¡Venga, Campeones! ¡Venga, Campeones! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Campeones! ¡Ojo! ¡Venga, Campeones! ¡Venga, Campeones! ¡Venga, Volvente! ¡Venga, venga! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, valiente! ¡Venga, campeón, que ya queda poco! ¡Venga, Daniel! ¡Hilario, venga! ¡Venga, Carlos, que ya queda poco! ¡Venga, que se queda baña! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Que te queda una vuelta ya! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, calde! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Venga, tempero, que ya se queda una! ¡Venga! ¡Venga, Pati, se acabó en primera! ¡Venga, Pati, se acabó en primera! ¡Ya está, ya está! ¡Cuatro! ¡Se ha apuntado, eh, a ese! ¡Seis! ¡Esto es para ti! ¡Ese, ese, sí! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala, una vuelta! Una vuelta, una última vuelta. Una vuelta, una vuelta, una vuelta. Una vuelta, una vuelta, una vuelta.